Con esta firma quedó listo el convenio entre el Banco Popular y el Ministerio de Educación Pública, mismo que beneficiará a más de 100 estudiantes en la zona sur y el resto del país. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, y el gerente general corporativo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Giovanni Garro, firmaron el convenio de cooperación para fomentar la educación financiera en las aulas de preescolar y primaria. Lo hacemos convencidos de que al adquirir a partir de hoy estos conocimientos financieros sólidos, las nuevas generaciones lograrán una serie de ventajas y herramientas necesarias para los retos del futuro, los cuales son de gran importancia, si pensaban, por ejemplo, en la mayor volatilidad de una economía globalizada o la creciente diversidad de productos, servicios y mercados financieros con sus respectivas ventajas y riesgos. No es casualidad tampoco que el Banco Popular y sus sociedades anónimas asuman hoy este importante labor en conjunto con el Ministerio de Educación Pública. El MEP, en correspondencia con la política curricular, está trabajando en el desarrollo de un programa de estudio que está en proceso de aprobación por el Consejo Superior de Educación, donde se sustenta en el estudio de la realidad del país para implementar en la Asignatura de Educación para la Vida cambios que incluye la educación financiera y el reconocimiento de los adultos mayores, personas con discapacidad y estilos de vida saludables, entre otros. La educación financiera en el país se trabaja desde hace casi 10 años con diversos aliados institucionales por medio de los convenios que se ha logrado llegar a las aulas de secundaria con un programa supervisado por los asesores nacionales. Y hoy, gracias al acercamiento con el Banco Popular, se empezará a desarrollar esta materia desde edades tempranas, bajo un eje temático denominado la educación financiera, el consumo responsable y el ahorro. Hoy culminamos un esfuerzo de equipos de trabajo, tanto del Banco como del MEP, y estamos a las puertas de esta firma para realizar un trabajo en un área que hemos diagnosticado como fundamental, que es la cultura financiera de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes, de nuestros docentes, para que puedan manejar sus finanzas familiares y personales en una forma responsable y saludable. La relación con el dinero no ha sido nunca fácil a lo largo de la historia. Tenemos casos, tanto de pueblos, de comunidades, de regiones como de familias, que indican que también la relación con el dinero hay que aprender a establecerla de forma responsable. No es algo que se da por sí de manera espontánea. También a mí se requiere, como en todo en la vida, un proceso educativo. El trabajo arrancará en el año 2018 con la capacitación por parte del Banco de unos 275 docentes de preescolar, primaria y educación indigna. El convenio firmado establece el trabajo conjunto por cuatro años, por lo que se espera que en ese tiempo se logre incluir a más de mil docentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!